¿Ustedes? Es esto de usar la mano que abre o que cierra como sustento. Cuando yo hago la segunda parte, ¿no? La primera parte, todo bien, porque tengo como dos manitas. Mi cuerpo gira tranqui, mi propio eje, no es problema. Pero en la segunda parte hago algo nuevo, muy chulo, que es tirar una patada. Y si tienen la patada, y ustedes hacen la experiencia. Y si tienen la patada con la mano abierta, tienen la patada con la mano cerrada, agarrando una barra, una ventana, como si fuese, ok, antes de tirarla, porque es una forma que estudia el equilibrio, ¿no? El equilibrio personal en el centro. Entonces con la otra barra hay un momento previo que cierra. Y esta que cierra y estas se conectan como si fuese, y van con esa barra gigante arriba de las dos torres gemelas. Hay como un balance que se da en estas dos manos, o de esta mano que abre y esta que cierra, para darme como una mayor estabilidad. Entonces, ustedes hacen la barra, fechan, fechan el soco, la junta, y vamos a utilizar. Es un detallecito que les va a ayudar a sentir una mayor fortaleza en el sentido de patear. Voy acá del protagónico, solamente digo que hago la barra y cierro. Eso me da como un soporte. Pues patear, y hacer ese movimiento con mayor unidad corporal, mayor equilibrio dinámico para mí. Y después, el desafío es que no tengo nada, pero sí tengo, porque voy como con la barra del estirista. Lo que pasa es que no se ve. Pero es como si yo te base una pesa, una barra, un plazo. Es que esas manos cerradas, las que... las que... las... para equilibrarse, para ver, como se está amarrado, y todo esto es. Es fácil. Para relacionar. Bueno, Bueno, estoy considerando los cambios que se dieron en los últimos 190, 120 minutos. Voy a hacer así. Vamos a hacer un juego de ejercicio con guantes de focos. Y después vamos a ver lo que es esencial. Uno se tiene que quedar con una idea de todo esto. Uno, es lo esencial, es lo que me tiene que quedar de todo esto, sin lugar a dudas. Entonces hoy vamos a trabajar el pack, el lap y el view. O el criollo, el clap o el aplauso, la trape o la lanza. Y la lanza. Esas van a ser nuestras tres herramientas que son las que más aparecen en las aplicaciones prácticas. Y por eso esas son las tres que nosotros utilizamos en nuestros cursos de EPI. Son las tres herramientas principales de Wing Chun y Sao. Así que vamos a trabajar sobre esas herramientas, sobre combinaciones, porque son las que más se usan. Fox Sao, Wing Sao, Dong Sao. Hay un montón de movimientos de Wing Chun en el centro que se usan horádicamente. Pero las tres que acabo de mencionar, aplauso, atrape y lanza, son como las tres herramientas principales. Entonces, voy a trabajar con ustedes, obvio. Vamos a hacer un poco de... Vamos a hacer un poco de... Primero, como siempre... Cuatro en vueltas. También vamos a hacer un poco de... A ver, a ver, a ver, a ver. y 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 yo tendría que escribir un cartel gigante no importa porque igual está con carga que diga que diga una frase como en las pizzerías y 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 de box, entonces, todo esto que estamos haciendo ahora con cocos, después lo vamos a hacer de a dos, entonces, y 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 Hola, ¿qué es lo que me va a dar? Hola, ¿qué es lo que me va a dar? Hola, ¿qué es lo que me va a dar? 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 Una bestia! ¿Qué es lo que me va a dar? 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 Gracias. 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 Entonces, nos van a trabajar con los paus, los ataques por afuera. Vamos a trabajar con los paus, los paus, los paus, los paus, los paus. Yo los viejitos, porque los viejitos no son tan buenos, yo me las arreglo bien. Yo los viejitos no lo cambio porque tiene una consecuencia que me sirvió con las patadas. Gracias. 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 Bien. Una técnica que se puede practicar, como última técnica de la clase y a vos Ale que estás ya en casa, siguiéndola, y la voy a hacer un link para que jueves, es la técnica más importante de las patadas de Brookie, que es la patada lateral, lo que se hace con un escudo, pero a veces la patada no sale porque está mal hecho el paso. Si yo estoy en guardia, cuando se llaman el dechaca adelante, yo quiero patear mucho con al atrás, mi cadera no se puede posicionar en un lugar de mayor extensión. Entonces, hoy, podríamos discutir un trato largo, por ejemplo, una patada, que no nos veía aburrido. Después, algunos que tienen este calor internal, voy a tratar de ir directo al presencial. Entonces, para que la cadera tenga más explosión, la pierna de adelante hacia la derecha, hacia la izquierda, se tiene que cruzar, para permitir que la otra pise atrás, entonces que la cadera y el talón exploten en el lado. Si yo tirara la patada a la cámara, ese día es el movimiento. Si yo tirara adelante, cruzar adelante, cruzar atrás, cruzar atrás. Entonces, cuando tiro la patada, no, 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 para que se vea el paso. No hay que patear fuerte, no hay que patear bien, va a ser como un estudo chiquito, al principio, para que no se ceben a tratar de patear fuerte. ¿Bien? No, me fallaba la máscara. ¿Tienes que patear? ¿Tienes que patear? Entonces... ¿Tienes que patear? ¿Tienes que patear? ¿Tienes que patear? Bueno, porque no lo que es la campana. ¿Tienes que patear? Feguráis eso. ¿Tienes que patear? Ahí está, bienísimo. Ahí está. y 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 un comentario para terminar vos que lo viste ahí parece muy bueno muy bueno me gustó algunas cosas por ahí no no me cierran de la patada con la pierna cruzada este te escucho muy bajito no sé si es porque estás lejos o hola 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 hoy acá hola hola se escucha ahí se escucha pero se escucha bajito yo les cuento a ellos no que me gustó mucho la clase este una lástima no haber estado ahí para aprovecharla mejor me dejan algunas dudas la patada esto de la patada con la pierna cruzada me da la sensación que cuando uno hace el doble cruce está ese segundo con las dos piernas cruzadas la la de adelante digamos para adelante y la otra por atrás me parece que uno pierde como estabilidad porque antes de disparar la patada como que no sé no no me termina de cerrar pero bueno por ahí ok ok lo podemos continuar el sábado o la próxima vez te tomo la la pregunta como inquietud sin desesperación por responderlo ya inmediatamente la dejamos abierta es una patada de mediana y larga distancia estamos acá en la sala no representaría el espacio para usarla pero sí estábamos trabajando la mecánica yo lo único que te digo que no es una patada de corta distancia pero te voy a te tomo la la inquietud y la podemos terminar de ver el sábado dale buenísimo sí 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 gracias por haber venido hasta la próxima nos vemos la próxima chau chau no 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 no